Hola que tal amigos, vamos a hacer un nuevo video, vamos a jugar la cantidad de 400 pesitos Vamos a jugar de a 50, este, un video un poco rápido porque tenemos poca batería Este, y pues a ver como nos va, verdad Esperamos tener un buen premio, este, lo que les dije de la batería Ya se, ya se me esta, se me esta descargando pero quise hacerlo rápido Ya que siempre se la pasa lloviendo y pues no nos da chance la verdad Y ahorita pues aproveche No, allí no Esa uno siempre cae Bueno, al menos recuperamos Ni modo pues Vamos a ver si se puede la 6 Hija de la, se fue hasta allá No, 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 bastante mal Suéltala Ahí estaba Hija de la Se salió Vamos a ver si Se vamos a necear Bueno Está bien, no hay problema amigos No hay problema Pues vamos bastante Vamos igual amigos Bastante mal iba a decir Bien, la 14 Bien, la 14 Es por México Bolivia Podemos hacerla 9 y 10 Y la 14 Ahí esta No se como cayo la verdad Creí que no iba a caer Con esto Sería un buen premiazo Espero tener la suerte Un video bastante rápido Ay Dios Vamos a ver Como nos toca Haremos lo mejor posible Ahí esta, ahí esta Bastante bien Ay, ay, ay Tenemos un buen premiazo Quiero meter la 4 La bonus Ahí esta Amigos Ahí esta Bastante buen premiazo Con 50 pesitos De a 50 Bastante bien Pues miren Prácticamente 400 pesitos En corto Es un video Bastante Bueno Ya no quiero hacer Videos tan largos Este Pues con esto Con esto Vamos a retirar Ya que tampoco Tengo suficiente carga Y pues no puedo estar Este Más Porque toda parte Este Eh Pues si no que llevo a casa Y todo eso Pues no quiero quedarme Sin fila Pero pues ya se la saben Amigos Este Su amigo Pinvalero Tragamonedas Síganme en Facebook En Youtube Por favor Me ayudan a crecer el canal Ya se la saben Nos vemos Hasta la próxima Adiós